Como deportista y como persona, Crossville León es un ser humano digno de imitar. Su amor por el físico-culturismo lo trae en sus venas y ha participado en más de un centenar de campeonatos de físico-culturismo y sus victorias son muchas. Pero para él, más allá de las medallas, es poder llegar a las nuevas generaciones con un mensaje de seguir hacia una meta sin importar los tropiezos que de seguro están en el camino. Dando el apoyo a la juventud, incentivándoles a que por lo menos conozcan y sepan de este maravilloso deporte y sepan las vicisitudes y bondades que tienen. Para él, una fotografía con la gente que lo admira es una gran responsabilidad, porque sabe que muchos al mirar su trabajo corporal querrán seguir ese camino y lo tomarán como referente en sus vidas. Amable, humilde y dispuesto a aportar con sus conocimientos, Crossville León está donde los verdaderos campeones deben estar. Entre la gente, esa es su tarima, esa es su recompensa. Les invito una vez más, como siempre les hago, visiten cualquier gimnasio de nuestra ciudad, sea Gorilla, Mega Gym, Scorpion, Doria, Kratos, Gym, tantos gimnasios que tienen nuestra ciudad completos, con muy buena calidad de gente al frente. Y tenemos también el único canal de culturismo en el Ecuador y creo que en Sudamérica, fuerza y figura extrema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!